Dicen que había... Dicen que había... Bueno, gracias. Contaba lo siguiente. Habían dos personas en un tren que iban donde un gran sabio del pueblo y uno le dice al otro, bueno, ¿a qué vas? Y le dice, no, yo voy porque quiero ver qué pasa, porque me dijeron que esta persona sabe perdonar muy bien. Y no era como en esa época que hacían unos rezos y cosas. Le dice, no, el tipo tiene una y está un procedimiento muy simple. Y le dice, no sé, por eso quiero ir y conocerlo. Y el tipo le copa y le dice, bueno, es época de cambio, es época de Rosh Hashanay, Yom Kippur, dale, jalo. Fueron los dos, llegando donde el tipo y camino a la casa del viejo, uno le dice, bueno, ¿y cuál es tu problema? Y dice, mira, la verdad es que es un tema personal, me mandé un error hace mucho tiempo y es algo que me pesa todos los días en realidad, y es algo que tengo muy profundo. Y el otro le dice, no, lo mío son puras cosas así, cagaditas chiquitas, acá, allá. No sé nada, nada es grave, pero ya que estamos, se acompañan. ¿Está? Llegan por ahí y de repente este tipo se encuentra con el sabio. El sabio sabe, ¿vale? Les pregunta a los dos, pasan una noche ahí, les da de comer, les da sopa, los recuestas, los bañan, se van a dormir, y al día siguiente viene el rabio y dice, ok, ya tengo cansado lo que quiero para ustedes. Y dice, tú que hiciste un gran error, ¿sí? Y tú que hiciste muchos errores pequeñitos, tu tarea va a ser simplemente traer cuanta cantidad de piedras y el tamaño de cada piedra representando el pecado que hicieron. Y uno dice, ta, yo tengo que acarrear toda una roca, no sé, y el otro dice, ta, facilito, agarro un saco y se va por el bosque a recoger piedritas chicas. Mientras que el otro está, agarra una roca enorme que cuando la saca queda un hoyo terrible en el piso, la empieza a robar, se muera toda la tarde, pasa el otro y le dice, oh, te ayudo, y le dice, no, 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 es mi pecado, yo lo corrí. Bueno, parte el otro con un saquito, llena, junta y dice, bueno, acá hay una piedra que se parece al pecado que dice, quién sabe cuándo, agarra acá, llega, se ducha, almuerza, parte en la mañana, llegó para el almuerzo, todo bien, pasa la tarde, pasa la cena, hora de dormir, si llega el otro tipo muerto, con la roca, la deja fuera de la casa y dice, pa, no doy más, pero todo mal, pero ta, lo hice.